Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Luego de la Revolución Francesa que inició en 1789, en los siglos venideros, vino una descristianización muy profunda en toda Francia, empezaron a esparcirse ideas de que Dios no existía. Y es así en este marco de ateísmo, de descreimiento, de falta de creer en Dios, que se da este episodio que les vamos a contar de la vida real. Existió un médico llamado Félix Laisseur que se casó con una joven llamada Elizabeth, que pasó a tener el apellido de su esposo, Elizabeth Laisseur. Con ella convivieron, pero había un inconveniente, que él era ateo, y de hecho, junto con su ateísmo, se declaró también un hombre anticlerical, es decir, que él militó en un periódico para atacar al iglesia católico. Entonces, la futura esposa le dijo a Félix que se casaba con él desde que le dejara practicar su fe. Y así acordaron, con este pacto se casaron, pero Félix no cumplió su promesa. Pocos años después, Félix empezó a atacar a la iglesia católica con tanta fuerza y con tantos argumentos que aquella esposa que era devota desde muy pequeña, que tenía mucha fe, la fue perdiendo poco a poco. Y también ella se declaró atea. Es decir, el marido la hizo atea a la esposa. Pero, como algo así contradictorio, este hombre, Félix, le obsequió una obra a su esposa para que sellara su ateísmo, para convencerla más en el descreimiento. Ella leyó esta obra, pero era una obra tan apasionadamente contraria a la fe, que tenía muchos errores, tenía falta de lógica, etc. Y Elizabeth, como era una persona inteligente, estudiosa, se dio cuenta de los errores y más bien esto le empujó a consultar las obras católicas para rescatar nuevamente su fe y con la gracia de Dios lo logró. Ella se convirtió y llegó a hacer ayunos, sacrificios y sobre todo a rezar mucho para que su esposo se convierta. Ella llegó a decirle a su esposo que el sufrimiento era la forma más elevada de acción, era la más alta expresión de la maravillosa comunión de los santos. En el sufrimiento será útil para los demás y para las grandes causas que uno anhela servir. El esposo continuó siendo ateo, pero de ahí a poco Elizabeth enfermó. Enfermó de un cáncer que le llevó a la muerte. En ese estado fue escribiendo un diario espiritual con unos pensamientos muy profundos, extraordinarios. Ella llegó a ofrecer su vida para que su esposo se convirtiera. Murió Elizabeth en 1914 y su esposo, guardando buenos recuerdos de su esposa, empezó a leer su diario espiritual. Ella escribía su día a día espiritual. Sin embargo, Félix, después de que ella murió, se decidió a escribir un libro contra los milagros de la Virgen de Lourdes. Era tal su ateísmo y anticatolicismo que quiso como que demostrar que Lourdes era una farsa. Pero en ese espacio, él leyó el diario espiritual de su esposa y su mirada se detuvo en esta frase. En 1905, dice Elizabeth, le pedí a Dios Todopoderoso que me envíes sufrimientos para comprar tu alma. El día que me muera, el precio habrá sido pagado. No hay amor más grande de una mujer hacia su esposo y dar la vida por él. Y así, esto le conmovió a Félix y poco tiempo después volvió al catolicismo. Y no solo eso, sino que se cumplió una profecía que había en este diario espiritual dirigida a su esposo. Elizabeth dijo esto. Me moriré antes y cuando yo me muera, te convertirás. Y cuando te conviertas, tú te harás un religioso. Y así fue. Poco después de la conversión de Félix, se hizo sacerdote y murió santamente. Gracias a qué? Al sufrimiento de una esposa. Hasta aquí, la vida de Félix y Elizabeth. Estos esposos franceses. Y nos puede dar una lección muy grande. Miren cómo es importante. Y el matrimonio es así. El matrimonio tiene como finalidad tener hijos. La finalidad de un matrimonio es tener hijos y darlos a Dios. Y también la finalidad del matrimonio es santificarse mutuamente. Primero entre los esposos y los esposos santificar a los hijos. ¿Eso qué significa? Que practiquen la ley de Dios. Que sean temerosos de Dios. Y eso no se consigue sin oración. Pero aquí hay un elemento importante. El sufrimiento. Fue el sufrimiento de una esposa que cambió a un esposo. Asimismo en la familia, debemos pedir fuerzas a Dios para cargar nuestra cruz y ofrecer los sacrificios del día a día por la santificación de todos los que son más queridos para mí. Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Pidámosle a la Santísima Virgen esta gracia de nosotros seguir el ejemplo de estos esposos y así seremos felices para toda la eternidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!